Le canto a mi tierra querida Porque así lo siente este corazón Le digo lo que nunca pude decirle palabras Pero que en mi pecho se volvió canción Villa hermosa te vistió de gana la naturaleza Son tus noches romances plateados de rara belleza Tus mujeres tienen el divino encanto de la sencillez El Grijalva canta su canción eterna dormido a tus pies Tiene la provincia en sus noches claras suave languidez Y bajo tu cielo pintado de estrellas aprendí a querer Hoy que estoy muy lejos quisiera volver A sentir el fuego de tu sol ardiente por última vez Hoy que estoy muy lejos Quisiera volver A sentir el fuego de tu sol ardiente Por última vez A sentir el fuego de tu sol A sentir el fuego de tu sol